Ay, amor, dentro de mi corazón he perdido la razón Ay, amor, y una intensa pasión que devora mi interior Y ahora solo quiero darte mi calor, tenerte cerca y darte todo mi amor Esto es amor, de un principio a un fin Esto es pasión, por hacerte feliz Esto es amor, y yo me quiero morir Cuando te alejas, cuando te alejas tanto de mí Ay, amor, dentro de mi corazón Mis ojos lloran de emoción Ay, amor, me cegué con tu mirar Siento mi cuerpo temblar cuando te acercas Tanto a mí, me desvanezco Yo me pierdo por ti Esto es amor, de un principio a un fin Esto es pasión, por hacerte feliz Esto es amor, y yo me quiero morir Cuando te alejas, cuando te alejas tanto de mí Esto es amor, de un principio a un fin Esto es pasión, por hacerte feliz Esto es pasión, por hacerte feliz Esto es amor, y yo me quiero morir Cuando te alejas, cuando te alejas tanto de mí Cuando te alejas, cuando te alejas tanto de mí Oh, de un principio a un fin Y yo me quiero morir Cuando te alejas, cuando te alejas tanto de mí Cuando te alejas tanto de mí Let me, let me, let me